Alguna oportunidad que se me presta. Paola, ¿te convocaron de nuevo para la selección de Perú en los momentos que te vienen? ¿Cómo te sentís con esto? Me está dando la noticia, porque yo no la sabía. Ah, ¿de verdad? ¿Estás hablando en serio? Está chequeado. ¿Estás chequeado? Claro. No, me estás dando la permisa, no lo sabía. Muy feliz, si es que es así. Porque no lo sé, en realidad nadie entró en contacto conmigo. O sea, para serte sincero, yo terminé el partido ahora. Y nada, si me convocaron, nada, muy feliz nuevamente de volver a la selección, que obviamente es...